Hitler ha traído un trabajo un poco flojo, pero de todas maneras sirve. Se fue de boca, basado en algunos comentarios de Alberto Fujimori, que estaría criticando a su hija Keiko Fujimori. Dice, se fue de boca, el chino critica en privado a su hija Keiko y vuelve a censurar a Jaime Yochiyama, mientras Chile acepta su extradición por el caso del diario Chicha. Hablamos esta semana con dos fuentes confiables que suelen visitar al expresidente y que coincidieron en admitir que hay un exceso de dramatismo en torno a su enfermedad. ¿Se busca el indulto? Preguntamos. Así es, fue la respuesta. Pero sería justo que se liberara a quien hizo tanto, añadió nuestro interlocutor. Curiosamente, a los pocos días de producir este diálogo, Fujimori regresaba aparatosamente a la clínica San Felipe, esta vez por un, entre comillas, granuloma hemorrágico, una inflamación situada en la zona altamente vascularizada. No fue la única mala noticia para el exmandatario condenado a 25 años de cárcel. Al cierre de esta edición, la Corte Suprema de Chile habría aceptado, aunque con amplia tardanza, el caso diario Chicha. Como causa pendiente de tradición de Fujimori. Le espera entonces un nuevo proceso penal al jefe mediático del comando aniquilado Colina. Entonces, hasta hay unos informes de fuentes fidedignas, donde Fujimori habría dicho Yochiyama lleno de gerentes en la campaña y no de políticos, ¿no? Y que la fuente agregó, Fujimori expresó sus dudas por las cualidades políticas de Keiko, a quien no le perdona haber desfujimorizado la última elección, o mejor dicho, haber renegado del pasado en la segunda vuelta. En ese contexto, mostró su predilección por su ingreído, el actual congresista Kenji Fujimori. O sea, lo que quiere decir, o lo que está diciendo expresamente Gil Lebran, es que hay dos bandos en la fuerza fujimorista, ¿no? Por un lado, los keikistas, o sea, los que siguen a Keiko, que son Juan Díaz Dios, Pedro Espadaro, Carlos Tubino, y el pro-aprista Octavio Salazar, ¿no? Octavio Salazar. ¿Dónde no estarán metidos los apristas, hermano? Hasta en los baños más hediondos ahí están metidos. Pero ahí están. Y de otro lado, los albertistas o los kenyistas, ¿no? ¿Quiénes son los kenyistas, los que siguen a Kenji o Alberto? Son Marta Chávez, Luis Salgado, Alejandro Aguinaga, Luisa María Cuculiza, o sea, los dinosaurios. Pero yo aquí quiero rectificar a Steven Levitsky y a muchos chistosos que dicen ¡No, el Fujimorismo es el partido político más importante que tiene el Perú! ¡No, no! El Fujimorismo no es partido político. Es una banda, es una secta. El partido político es lo que hubo en los años 30 y 40, donde se reunían intelectuales y cuadros políticos para ser intermediarios entre la sociedad y los gobiernos, para llevar sus esperanzas, sus reclamos, sus programas, sus proyectos. Y había democracia interna entre ellos. Habían líderes salidos. Eso es partido político. Lo de Fujimori, lo de Kenji, lo de Keiko, lo de Kenji y los Fujimori y Atláteres, eso no es partido político, eso es una secta, es una banda. Entonces, ¿por qué? Imagínense que lo que tienen ellos son clientela. Y la mayoría, el 90% de la clientela Fujimorista son los que acabo de decir, con un choc arrodillado y estirando la mano. ¿Y ellos son, pues? ¿Quiénes son los que se han adueñado de los comedores populares? ¿No son los Fujimoristas? ¿Y han parcelado con los sapristas y los chacanos? ¿A nivel nacional? No me vengan a mí con cuatro cosas, pues. Esteban le vi que está en la calle. O sea, habrá escrito libros, será profesor de Jarba, qué sé yo, pero está en la calle. Hilderman se ha permitido criticarlo, Esteban le vi que, cuando nos metió al cuentazo de que las instituciones sólidas de la democracia mexicana, y resulta que a los pocos días, Enrique Peña Nieto, el PRI y toda la mafia, se zurró en el artículo de Steven Levitsky. Y ¡fájate! Impusieron maciosamente a Enrique Peña Nieto. Nuevamente. Y por segunda vez le quitan la presidencia al líder de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vienen a meternos el cuentazo de que el Fujimorismo es un gran partido. Y ayer, Mario Ghibellini, el día jueves, no me acordaba del periodista que trabaja con Viviana Busejo, me acuerdo de la que menos pinta, porque nadie la conoce, salvo lo que es de la RPP, Viviana Busejo, y no me acuerdo de Mario Ghibellini, que escribe hace mucho tiempo, en la revista Somos, del diario El Comercio, y acá la hemos criticado muchísimas veces, ¿no es cierto? Mario Ghibellini, ayer creo que nos hizo acordar, ¿no?, sobre estos temas, en su programa Las 5 de las 5, que a veces lo veo, a veces se me ha ido ahí la idea. Pero bueno, entonces, así están las cosas. El Fujimorismo, ¡ah!, la revista Poder, ¿no? Ayer comentaron en la revista Poder, el artículo, creo que fue Beto Ortiz, específicamente, fue Beto Ortiz, quien tuvo como entrevistados, a Marisol Perestello, oiga, que le dio de alma a Nadine Heredia, Marisol Perestello, a combo patada y puñete con Nadine Heredia, ayer en el programa de Beto Ortiz, y ahí estaba Alejandro Aguinaga, y Alejandro Aguinaga no supo qué hacer, no supo dónde meter su cara, ¿no es cierto?, de vergüenza, cuando Beto Ortiz le increpó, ¿no? O sea, ustedes saben que Beto Ortiz tiene su ambivalencia, ¿no, Oscar Alberto? ¿no?, su machito y, ¿no? Bueno, ya, después te explico. Entonces, ¿qué pasa?, que le increpó, pues, a Alejandro Aguinaga, le dijo, ¿y por qué blindaron a Valkia, al proxeneta? ¡No, mire, que en la bancada lo da la... No, pero de todas maneras, pues, lo está blindando. ¡No, pero qué verdad! No sabía qué hacer. Y ahí se comentó el artículo de la revista Poder de Daryán, Eduardo Daryán, que ha escrito, disculpe la palabra, y disculpe Eduardo Daryán, pero ha escrito tonterías. Ha dicho que el fujimorismo domina todo el espectro político nacional, que Ollantumala y Nadine Heredia son casi, casi esclavos de Alberto Fujimori y Keiko Fujimori, que los ministros de Ollantumala son prácticamente los mismos que ha podido poner Keiko Fujimori, pero lo que yo no le acepto, hasta ahí también, pero lo que no le acepto a Eduardo Daryán es que diga que tienen un dominio total, los fujimoristas. Oiga, el Perú se partió en dos, Eduardo Daryán. Por un lado, los racistas y los discriminadores y los derechistas, unidos en un solo masijo, que querían escupir y querer dominar al Perú que quieren cambios profundos. La burocracia, temerosa de perder sus puestos, sus prerrogativas y su gollería, también apoyó Keiko Fujimori. Y del otro lado era el pueblo llano, que hubiese ganado si es que el traidor de Ollantumala Tazo no se hubiese vendido en el camino, con ese cambio a la hoja de ruta, porque Ollantumala iba a ganar, de todas maneras. Ollantumala, aquí que no ven en el cuentazo de que no, que si no se pasaba la hoja de ruta no ganaba, no era así. Entonces, existe toda una división en el Perú, Eduardo Daryán. Hay todo un río electoral poderoso, oiga, que puede dar una gran sorpresa electoral en estas elecciones presidenciales. Pero les vuelvo a repetir, si no nos organizamos colectivamente, si no nos organizamos colectivamente, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, nos van a hacer igualitos que le han hecho al pueblo mexicano allá con el PRI. Igualitos. Nos van a imponer un Felipe Calderón, o nos van a imponer a un Enrique Peña Nieto. Si no nos organizamos, vamos a pasar 15, 20, 30 y 50 años quejándonos y llorándonos. Y llorando, y llorándonos entre sí, pues no. Nos van a hacer igual. Ustedes saben que Felipe Calderón no ganó las elecciones, la ganó Andrés Manuel López Obrador, pero la CIA, los Estados Unidos, la mafia política y los grupos de poder multimillonarios de México dijeron no, va Felipe Calderón, que pueblo mexicano, ni cuatro vainas. Y lo impulsieron, pues. Igual ha pasado ahora con Enrique Peña Nieto. Es que también en México existen muchos que están calatos, arrodillados y con la mano estirada, pues. Y eso es lo que dice Enrique Peña Nieto, que conoce a su pueblo, pues. ¿Qué cosa hizo? ¡Híjole mano! ¡Acá te regalo tarjetas para que compres en la tienda Metodon! ¡Cómpranos más de mano! ¡Pero eso sí, dame el voto! Y se fue la vaina. Y el muerto de hambre, el vendido, el pobrecito, entre comillas, que no sabe qué es ser ciudadano y qué repúblico, chapó las tarjetas y se fue a comprar, pues, arrocito, azúcar, aceite, por el voto. Que se vaya la porra a México, pues. Que se hunden el narcotráfico, pues. Es que hay gente así, pues. Y aquí en el Perú, todo ese filón fujimorista ha sido criado y está siendo incubado como los traidores y los antipatriotas. Que cuando los chilenos se invadan, estos fujimoristas van a darle posada a los chilenos, van a darle sus mujeres a los chilenos, van a darle, los van a bañar, les van a dar cama tendida. Porque así los están acostumbrando. Ellos van a ser los cuchillos en contra de los peruanos decentes. Si no nos organizamos, nos van a ser cholitos. Por eso es que los chilenos están atrevidos, hace más de cinco años que están atrevidos. Y hacen, ¿cómo le llaman esto? Prácticas militares, ¿no? Operaciones militares. Lo hacen en la frontera con Perú. ¿Sí o no? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que van a invadir, pues. Porque en el momento invaden. Es que la estrategia del neoliberalismo es mantener policía nacional y militares desmovilizados, desmoralizados y sin aparato bélico, pues. Ese es el negocio del neoliberalismo. Ese es su negocio. El negocio de ellos no es comprar armas. El negocio de ellos es tener los millones de millones de dólares acumulados, como lo tiene Castilla, como lo tuvo Carranz y todos los ministros, incluyendo el que se acaba de ahí, Javier Silberriete, tenerlos acumulados. ¿Para qué? Para que la banca internacional, a través de los gobiernos, preste dinero a los grandazos, solamente a ellos. Y también a los gobiernos cuando lo necesiten. Y punto, se acabó. Ese es su negocio. Y saben que comprar armamento chupa mucho dinero, pues. A eso no se compra con dos soles, pues. Entonces, ese es el negocio. Por eso el fujimorismo sigue siendo un gran peligro, por el filón popular que está dispuesto a meter cuchillo. Pero, escuchen lo que les digo, ese filón popular fujimorista está dispuesto a meter cuchillo al patriota peruano, al hombre decente, al hombre honesto. Y el filón popular fujimorista va a recibir con los brazos abiertos y con los pantalones abajo los chilenos. Y así como fue en el Perú, aquí en Lima, revisen la historia peruana, como en Paseo Colón. Aquí en el centro de Lima, donde está el local de Acción Popular. Todo ese Paseo Colón. Ahí estaban las casas de los más grandes millonarios de la época. Y ahí, en Paseo Colón, los chilenos se daban unas orgías y unos reventones y una hora loca. De los terribles, Oscar Alberto. Ya tú sabes, salía con todo. Pensión Soto era. Pensión Soto. Casa, comida y después te cuento. Esta es la historia. Jaime, el Católico no inventa nada. Entonces, por eso, Steven Levitsky, el politólogo de Harvard, Eduardo Darriam, el politólogo de la Católica, ¿por qué esos politólogos? ¿Politólogos? ¿Colitólogos? ¿Por qué esos de Coliforme? ¿Por qué esos politólogos? De la derecha alaban al fujimorir. Porque hay billetes, pues. Es que aquí, en el Perú, Jaime del Castillo fue el politólogo que se aparta de ese círculo, de ese cenáculo argollero de supuestos politólogos. ¿No es cierto? Que se echan al sistema y son rentados por el sistema. Tienen títulos en Harvard, Noterán, Cambria, lo que sea, pero son rentados. Vienen acá y ¡Ay, hermanito, tú eres politólogo, tu billete! Pero tienes que opinar a favor del sistema, pues. ¿Ah? Por eso es que Alan García ordenó que me saquen de la Escuela de Ciencia Política de la Vía Real a pesar que he sido llamado por los alumnos varias veces, ¿ah? y buscaron sacarme como sea. Y veo en mi blog, ahí en mi blog están las firmas, nunca me cansaré de agradecer, la firma de los estudiantes del primero al quinto año de la Escuela de Ciencia Política. Todos firmando que me vuelvan a contratar y quejándose por haberme sacado de la Escuela de Ciencia Política. Ahí está mi blog. Entren a mi blog HizoDigital1 HizoDigital1.blogspot.com Ahí me he puesto el fondo para la historia. O sea, Jaime del Castillo nunca fue tachado, nunca como profesor. En cambio, yo encontré alanistas tachados años por años pero que han perdido toda vergüenza y todo escrúpulo y siguen enseñando y siguen dictando porque son sinvergüenzas, pues. Entonces el fujimorismo sigue siendo un filón antipatriota muy terrible. Se prestará este filón ojo que en las últimas elecciones lo que hemos medido se prestará para una dictadura de derecha terrible y Alan García por eso es que se ha echado a ese sector y Alan García ahora sale a blindar a Nadine Heredia ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabe que las cosas se pueden poner muy feas en las próximas elecciones sobre todo que ahora los peruanos han entrado una desconfianza absoluta con respecto a estos líderes tradicionales de la izquierda y de la derecha ya estamos hartos de esto entonces el caso de Fujimori ¿no? yo sinceramente lamento la situación de salud de Alberto Fujimori claro que también ha sido llevado en camilla y a la clínica de San Felipe justo cuando era el cumpleaños de su hijita ¿no es cierto? de Keiko ¿no? que conveniente ¿no? y ayer hemos visto a Keiko con todos los medios de comunicación claro pues ellos dominan ¿no? ellos siguen dominando con todos los medios de comunicación y con la hijita en brazos ¿no? o sea es la única manera como Fujimori puede posicionarse con el tema emotivo porque el peruano el peruano es camotudo pues al peruano es generoso tú lo trabajas por la lágrima por la emotividad por la victimización cae el peruano cae porque no es que te han puesto un cachetoncito ahí ¿no? cachetón bonachón de mitura ¿no? jejeje y así te trabajan pues ¿no? te ponen combate te ponen la casa de los sueños que el chisme de la vieja que se le cayó el calzón y tonterías y media ¿no? es así pues el peruano es camotudo sensible generoso entonces el Fujimorismo te trabaja pues el abuelito te enferma y le lleva a la nietita con la tortita para que celebre su cumpleaños ay pobre chito saquen al viejito o sea ese es el mensaje pues y eso está calculado ahora tampoco por eso lo he dicho el jueves y lo digo ahora tampoco me puedo poner en un plan roñoso ¿no? y perverso decir ¡ay! me tiran puede ser que el señor esté enfermo pero ya Chile ordenó que se le procese por los diarios Chicha y que se le procese pues que se le procese y que se le sentencie y ustedes saben que Jaime el Castillo ha propuesto que se cambie todo este código penal absolutamente porque eso de el dinero que estamos gastando en todos los procesos contra Vladimir Hermosa Alberto Fujimori y demás delincuentes ¿no? cuando debe ser un solo proceso y acumularle toda toda la cuestión y como en los Estados Unidos compadrito desde el malito más grave hasta la papeleta por haber manejado mal la bicicleta todo se acumula y una sola una sola condena ¿cuánto te ponen allá? 80 años de prisión 60 años de prisión 90 años de prisión y punto hermano te pudes adentro se acabó la vaina pero acá no un juicio para tal cosa otro juicio para tal cosa acá te pongo 4 añitos de prisión suspendida acá te pongo 3 añitos 3 añitos de prisión suspendida o sea nunca te vas a prisión pero estás condenado al sinvergüenza o sea este código como yo lo expliqué en mi examen de grado Jaime del Castillo cuando se graduó de abogado en su examen de grado y creo que ahí tengo el video dijo ante mi jurado dije que este código penal porque ya recién se había aprobado el código de Peña Cabrera Raúl Peña Cabrera que ya falleció el tu vecino Peña Cabrera ustedes saben que ha sido rector cuestionado por corrupción en la San Martín la San Martín la San Martín aprista donde dominaba el Chayo o sea el secretario privado de Bahía de la Torre entonces yo dije que ese código penal de Raúl Peña Cabrera es la biblia del delincuente porque es el paraíso para que el delincuente nunca vaya preso así lo dije en mi examen de grado y hoy se sigue cumpliendo pues hay que hacer una reforma profunda y mucho cuidado con este filón del fujimurismo pueden ser los que abran los brazos y otra cosa más a los chilenos con alegría cuando crecen y a los propios peruanos no metan cuchillo